Ya estamos en la sección de salud con la tanatóloga Lorena Goetz. El tema del día de hoy está muy interesante. Si ustedes no habían escuchado este término, pues hoy vamos a conocerlo. El Born Out en la salud. Bienvenida Lore, qué gusto que estés con nosotros. Buenos días, muchas gracias por invitarme. Como siempre muy contenta de estar con ustedes. Cuéntanos el tema del día de hoy. Cuando a mí me dijo Lore, de pronto no captamos mucho. Born Out en el tema de salud. Para empezar, ¿qué es el Born Out? Mira, técnicamente es una palabra que viene del idioma inglés, que significa quemado. En México lo conocemos como el quemado o el desgaste emocional. Entonces, ¿qué sucede con esto? En el equipo de salud el desgaste emocional es al máximo y caen más o menos como al año de trabajo. ¿Por qué? El médico atiende tantos pacientes en las instituciones públicas. Entonces, por decir algo, 25 pacientes en su turno y si no cumple con esa expectativa, o sea, le llaman la atención. Tiene, exacto. Entonces, ¿qué sucede si diario durante 365 días del año, casi, casi, tú atiendes a tanta gente? Y además con padecimientos que no es de plástico el doctor, ¿no? Exacto. O sea, también siente, también le mueve y cuando el padecimiento está relacionado también con un familiar de él, pues más le mueve, ¿no? Exacto. Porque como que se compenetra más, se identifica con ese padecimiento. Por decir algo, si el paciente va con diabetes y su mamá tiene diabetes, hay transferencia, ¿no? Así como que, ¡ay! Le preocupa un poquito más. Ahora mi pregunta, Lore. Eso solamente, bueno, estamos hablando ahorita, por ejemplo, de un equipo de salud, muchas veces, que no nos habíamos puesto a pensar en eso, nos enojamos con los doctores o con las instituciones. Y tienes razón, de pronto, bueno, están cansados, podemos decir la palabra, hartos, ¿no? De siempre tener la misma rutina de tanta gente de ese carrereo. Eso te puede generar. Pero eso puede pasar en cualquier trabajo o solo en el equipo de salud, por ejemplo. No, en cualquier trabajo. Fíjate que el segundo, por estadísticas, el número uno es el equipo de salud. Doctores, enfermeras, todo lo relacionado con el equipo de salud. Y la segunda parte de incidencia son los profesores, los maestros. O sea, qué curioso, ¿no? Qué curioso. O sea, volteas y dices... Bueno, los de Guerrero y de Oaxaca no creo, ¿verdad? Porque los de Guerrero, Oaxaca y Chiapas no creo que mucho porque no han trabajado mucho, muchachos, últimamente, ¿no? Pero, ¿los maestros llegan a ese tipo de desgaste? A ese tipo de desgaste por tantos niños que también se compenetran con ellos y también llega un cansancio. Y también otra cosa, Iris. Muchos de los maestros son maestros antiguos. Entonces, la tecnología les rebasa. Y eso va ocasionando este burnout. Tú le pides a una señora de 60 años que te haga el informe en una computadora. Claro. Bueno, no sabe ni cómo prenderla. Ahora, por ejemplo, ¿no? Con la nueva tecnología todo ya es electrónico y sobre todo, por ejemplo, la facturación electrónica, ¿no? Que ya es de… y gente que en su vida ha utilizado una computadora, ¿eso le llega a generar esto? Sí, en su trabajo. También otro personal, por ejemplo, los sobrecargos de aviación, tantas horas de vuelo, tanto trabajo, tantos horarios tan diversos. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta, Lore, que tenemos burnout y cómo lo abordamos? Mira, nos damos cuenta porque empezamos a tener insomnio, que es una de las características esenciales, ¿no? Empezamos a tener insomnio, dolores de cabeza, tu carácter es más irritable, maltratas a la gente y a lo mejor sin querer, o sea, te volteas y contestas mal y luego así como que piensas y dices, bueno, ¿por qué le contesté mal? La verdad es que ni me hizo nada, ¿no? Ahí es cuando tú te empiezas a dar cuenta y físicamente, no sé si te ha pasado que de repente te duele como por aquí, ¿no? Sí, luego es por acá y luego es por acá y así. Entonces, ahí nos damos cuenta. ¿Qué hacer? Tomarnos un break. Un break. Un break, ir con un profesional. Pero si no puedes ir con un profesional, tómate un break, haz alguna actividad que te guste, nadar, no sé, esquiar, este, lo que tú quieras. Lo que tú quieras. ¿Va a ir? Bueno, pues te agradecemos muchísimo. Se nos termina el tiempo. Gracias.